Muchas gracias, buenas tardes. Nos encontramos una vez más con un representante de la comunidad judía. Él es un joven, se llama Abraham Green, que se une a esta gran cruzada de solidaridad y de hermanamiento. Y el día de hoy, prácticamente por gestión de él, con su propio trabajo y con sus propias manos, formó estas despensas que serán entregadas al personal de lista de raya de servicios públicos. La gente que está en campo, la gente que está barriendo las calles, desyervando, balizando, que es gente comprometida con tener un mejor municipio y un mejor lugar para vivir. A nombre de la presidenta Pati Durán, le agradezco a Abraham Green esta generosidad de esta gran comunidad judía en México, que no se cansa de seguir apoyando a Naucalpan y el día de hoy no es la excepción, recibiendo estas despensas que han armado para beneficio de los compañeros de servicios públicos.